¿Por qué queremos meternos en una crisis? ¿Por qué el acoso a los bancos? ¿Por qué el acoso a los comerciantes? ¿Por qué el acoso a todo lo que genera trabajo? ¿Por qué la persecución? ¿Por qué la obsesión de eliminar oportunidades? ¿Hasta cuándo, por favor, hasta cuándo, jóvenes? Por favor, jóvenes, es el futuro de ustedes. Comiencen a caminarlos con fuerza. No permitan que los empujen al precipicio. No permitan eso. No es correcto.